Oye, oye, princesa no me dejes aún Ya ando loco por ti mujer Dime si me escuchas cuando yo no duermo Sé que no vas a regresar, dame más Te quiero conquistar de nuevo Llevarte hasta el cielo Solo déjame recordar que te quiero amar Esto ya me asusta, tú y yo somos la cura Cuando te saliste perdí toda la cultura Y tú no me quieres responder Todos mis mensajes guardan el equipaje Tú no eres la culpable Más bien yo no supe controlar ese carácter Y yo por siempre te quiero amar Princesa no me dejes No te quise lastimar Yo no te quiero olvidar, te quiero recuperar Te quiero conmigo, tan solo conmigo Ya quítame el castigo Te quiero volver a encontrar Para juntos despertar y volver a comenzar Tan solo olvidemos todo lo pasado Fue mi culpa, no te engaño Voy a confesarte algo Que sin ti no puedo estar, esto me está matando O salgo pa' tu casa después de la fiesta El alcohol en mi sangre hace que yo no pierda el valor Y yo te contaron algo No hagas caso, solo piensa en nuestro pasado Porque tú y yo lo escribimos Como un niño Supe que dijiste que me extrañas, mi amor No te quise lastimar Yo no te quiero olvidar, te quiero recuperar Te quiero conmigo, tan solo conmigo Tan solo conmigo Ya quítame el castigo Te quiero volver a encontrar Para juntos despertar y volver a comenzar Tan solo olvidemos todo lo pasado Fue mi culpa, no te engaño Voy a confesarte algo Voy a confesarte algo Que sin ti no puedo estar, esto me está matando O salgo pa' tu casa después de la fiesta El alcohol en mi sangre hace que yo no pierda el valor Y si te contaron algo No hagas caso, solo piensa en nuestro pasado Porque tú y yo lo escribimos Soy como un niño Supe que dijiste que me extrañas, mi amor Que me extrañas, mi amor Que me extrañas, amor No, 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 no Así es, no me dejes No me dejes No, 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 no No, 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 no